las fake news de esta semana fueron martín vizcarra y la verdad aceptamos actualmente que el expresidente martín vizcarra ha mentido en varias de sus declaraciones pero preguntémonos sabemos nosotros que es exactamente la verdad como para señalar firmemente que es mentira y que es verdad por ejemplo beto llega a casa y encuentra a su esposa y a su mejor amigo desnudos en la cama cuando beto está a punto de decir algo su mejor amigo se levanta de la cama y dice espera amigo espera a quien vas a creer a tus ojos o a tu mejor amigo si beto refuta su experiencia visual debe plantearse la siguiente pregunta existen otras maneras más fiables de recolectar datos del mundo más allá de nuestros engañosos cinco sentidos el filósofo italiano gianni batimo respecto a este tema nos dice que no hay una única manera de describir objetivamente los hechos la verdad de las cosas depende del lugar que se ocupe para interpretar lo que ocurre